Dios mío, tú mejor que nadie conoces la necesidad que tengo, las dificultades que estoy atravesando y la sed que hay en mi corazón. Te quiero pedir que abras tu mano poderosa y que me des de ella todo lo que necesito. Hazme sentir que estás a mi lado y que me quieres feliz para que puedas salir adelante. Tú eres mi pastor y sé que contigo nada me falta, porque tú me guías y me consuelas. Solo en ti encuentro el descanso para mi alma. Dame la fuerza, la serenidad y las ganas que necesito para no desfallecer y seguir luchando. Sabes que soy tuyo y que te pertenezco. Derrama todas las bendiciones que necesito sobre mi ser. Quiero vivir sonriendo y con el ánimo que tú me das para permanecer en la lucha diaria de mi vida, porque creo firmemente que tú estás conmigo todos los días. Vengo delante de ti para abandonarme a tu voluntad y a tu poder, que en muchas ocasiones me ha sacado adelante. No permitas que caiga en la angustia y en la desesperación. En tu nombre duermo sereno y te pido bendiciones para todos los que me piden que ore por ellos. Gracias, Dios de la vida, por los amigos que me regalas en el camino de la vida. Mis amigos me alientan, me aceptan como soy y se alegran con lo bueno que tengo. Me ayudan a caminar con nuevas fuerzas y me estimulan a buscar nuevas metas. Ellos me acompañan, me aconsejan. Siempre están atentos, dispuestos a ayudarme y a escuchar mis palabras. Gracias por aquellos que has usado como una herramienta de tu amor para conmigo. Gracias por cada amigo que ha bendecido mi vida. Lléname de alegría, de gozo, de júbilo y de todos los buenos sentimientos que mi corazón necesita para estar motivado y seguir haciendo lo mejor en mi vida. Gracias porque hoy me has dado la oportunidad de escuchar las palabras que bastan para estar sano, porque ellas son palabras de vida eterna. Que mis oídos permanezcan abiertos a tu voz. Que no olvide nunca que me has hecho una promesa. Estarás conmigo todos los días de mi vida. Que mi boca sepa pronunciar palabras que animen, que sanen, que perdonen, que sea instrumento de bendición. Amén. Que mi mirada brille, pura, con la luz de la esperanza, y que mi vida entera refleje en cada acto, en cada gesto, en cada sonido y en cada silencio, el amor con el que me amas. Amén. Llegado el final de este día, que ha tenido sus altos y bajos, deseo, oh Padre de bondad, agradecer tu gran misericordia y también reconocer mis faltas cometidas a lo largo del día. En un momento de silencio, haz memoria de las faltas cometidas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, ten misericordia de mí, perdona mis pecados y llévame a la vida eterna. Amén. Si nuestros ojos se duermen, que el alma esté siempre en vela. En paz cierran nuestros párpados, para que cesen las penas. Y que al despuntar el alba, otra vez con fuerzas nuevas, te demos gracias, oh Cristo, por la vida que comienza. Amén. Se inclina ya mi frente, sellado está el trabajo. Señor, tu pecho sea la gracia del descanso. Mis ojos se retiran, la voz deja su canto, pero el amor enciende su lámpara velando. Lucero que te fuiste con gran amor amado, en tu gloria dormimos y en sueños te adoramos. Amén. Salmo 85 Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo, que confía en ti. Tú eres mi Dios, pida de mí, Señor. A ti te estoy llamando todo el día. Alegra el arma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración. Atiende la voz de mi súplica. En el día del peligro te llamo, y tú me escuchas. No tienes igual entre los dioses, Señor, ni hay obras como las tuyas. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Enséñame, Señor, tu camino, para que siga tu verdad. Mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre. Te alabaré de todo corazón, Dios mío. Daré gloria a tu nombre por siempre, por tu grande piedad para conmigo, porque me salvaste del abismo profundo. Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí, una banda de insolentes atenta contra mi vida, sin tenerte en cuenta a ti. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Da fuerza a tu siervo, salva al hijo de tu esclava. Dame una señal propicia, que la vean mis adversarios y se avergüencen, porque tú, Señor, me ayudas y consuelas. Cántico de Simeón Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo, Israel. Concede, Señor, a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario, y haz que la simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. El Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, Tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Señor Todopoderoso nos concedió de mi Dios y el Espíritu Santo. Gracias por ver el video.